Sean todos bienvenidos a nuestro canal The Hunger Games The Ballad on Sunbears and Snakes película que será titulada acá en este lado del mundo como Los Juegos del Hambre, La Balada de los Pájaros, Cantores y Serpientes ya se estrenó, si ya se estrenó, esta película ya se encuentra disponible en todas las salas de cine para que ustedes y yo, todos nosotros lo veamos esta película es una precuela en la cual se nos va a relatar el pasado de uno de los personajes más icónicos de esta saga de películas de Los Juegos del Hambre así es, por otra parte vamos a ser testigos de una historia una nueva historia en la cual vamos a ver mucha acción vamos a ver buenas dosis de drama y vamos a observar como fueron los primeros juegos del hambre así es, y vamos a ser testigos como era hace muchísimo tiempo el Capitolio como era Panem y cual era la atmósfera que se respiraba en ese momento les comento que vi esta película, la vi hace poco en el cine y en este video voy a compartirles mi criterio, mi sentir, mi opinión en definitiva les voy a dar mi crítica cinematográfica sobre esta película sobre The Hunger Games, The Ballad of the Zombies and Snakes esta película que es titulada acá, en este lado del mundo como Los Juegos del Hambre, La Balada de los Pájaros, Cantores y Serpientes así que vamos a entrar en materia, vamos a entrar en el análisis de esta película la nueva película de Los Juegos del Hambre, así es hay que comenzar mencionando que esta película tiene en el rol de la dirección al director Francis Lawrence Francis Lawrence lo podemos ubicar por haber sido el artífice de varias películas de ciencia ficción bastante llamativas que seguramente ustedes y yo, todos nosotros ya hemos visto entre dichas producciones se encuentran una gran película que es cultura pop, como es Soy Leyenda así es, por otra parte, él estuvo involucrado en la creación de esa gran película que fue Constantine así es, ustedes lo recordarán, Constantine bueno, él fue el director de esa película él también fue el artífice de una película bastante particular que llevó por nombre El Gorrión Rojo y esta película, por cierto, estuvo protagonizado por Jennifer Lawrence así es, por otra parte, este director bueno, es un director que, bueno, ha hecho un buen trabajo en esta producción cinematográfica pero continuemos esta película tiene en el rol de la producción a Nina Jacobson, ¿ok? por otra parte, hay que mencionar que esta película Los Juegos del Hambre La Balada de los Pájaros, Cantores y Serpientes que así como es titulado en Este Lado del Mundo es basada en un libro así es, es basada en un libro que al igual que sus antecesoras esta película también es basada en un libro y el libro fue escrito por su escritora la escritora de todos los libros de Los Juegos del Hambre que fue Susan Collins, ¿ok? el libro llevó por nombre, por cierto, el mismo de la película por supuesto, por si se lo preguntan La Balada de los Pájaros, Cantores y Serpientes Bueno, vamos a continuar esta película esta película es la cuarta parte sí, la cuarta parte de esta saga de películas de Los Juegos del Hambre y esta película está etiquetada bajo el género de drama bajo el género de acción y también el género de aventuras así que hay que tenerlo presente esta película tiene una duración de 158 minutos, ¿ok? así que cuando vayan a la sala de cine tenganlo presente la productora de esta película fue nada más y nada menos que la gente de Color Force también estuvo involucrado la gente de Guild Universe y la gente de Scholastic Entertainment ¿ok? y esta película contó con la distribución de la gente de Lionsgate así que bueno, tenganlo presente esta película es una película que vaya, vaya que sacando cuentas nos hace sentir ya como que un poquito viejos porque hay que tener presente que esta película es canon por supuesto es una precuela y esta película formará parte de ya esta gran saga de películas de Los Juegos del Hambre que comenzó hace nada más y hace nada menos que 11 años así es 11 años impresionante que esta saga de películas de Los Juegos del Hambre ya tenga tanto tiempo así es impresionante, ¿no? en fin hay que mencionar ahora a los protagonistas así es ese conjunto de actores y actrices que le dan vida a los personajes que vamos a ver en esta producción cinematográfica bueno el cast de actores y actrices está encabezado por los actores Tony Blurts hay que mencionar también la participación de Rachel Segler también se encuentra Peter Dinklage y por supuesto la gran participación debo decirlo la gran participación de la actriz Viola Davis así es Viola Davis formó parte también de esta producción cinematográfica así es así que bueno ya les di muchos datos llegó el momento de hablarles de la historia así es de la historia que se nos va a presentar en esta producción cinematográfica porque al fin y al cabo eso es lo que a la gente le interesa ver ¿verdad? en fin vamos a hablar de la historia ¿cuál es la historia que se nos presenta en esta película? bueno en primer lugar como ya les comenté esta película es una precuela así es esta película es una precuela esta película está alejada de lo que ya vimos en las películas y en los libros anteriores ténganlo presente y esta película es una película que nos va a transportar a ustedes a mí a todos nosotros nos va a transportar 50 años atrás así es 50 años atrás nos va a transportar en ese tiempo en el pasado y se nos va a mostrar unos acontecimientos muy particulares unos acontecimientos que se llevaron a cabo durante la décima celebración de los Juegos del Hambre así es en la décima celebración o en el marco de esta décima celebración de los Juegos del Hambre suceden los acontecimientos que se nos van a relatar dichos acontecimientos giran en torno a un joven Snow así es ustedes lo recordarán a este gran antagonista de Katniss que fue el presidente Snow bueno ¿qué sucede? vamos a ver la evolución de este personaje vamos a ver un Snow joven vamos a ver un Snow hasta cierto punto inexperto que se va a ver sometido a ciertas circunstancias muy particulares en la cual nosotros nos va hasta cierto hasta cierto punto nos va a hacer comprender por qué él es así ya que en esta historia vamos a ver no solamente a Snow en su faceta como un hombre joven sino también vamos a ver cómo era el entorno del Capitolio en esa época vamos a ver cuál era el cuál era el clima que se respiraba en ese momento cómo era Panen en ese momento en ese momento Panen se estaba recuperando de la reciente guerra y este vemos a un Capitolio totalmente distinto a lo que ya habíamos visto en las historias anteriores en las películas anteriores de los juegos del hambre así es en fin esta película básicamente nos relata esto nos muestra esto ok hay que mencionar ya alejándonos un poco de la historia haciendo un comentario en retrospectiva sobre la historia de esta película que es que esta película básicamente es una película en la cual hace un por decirlo de alguna manera un análisis de personaje ok vamos a ser testigos de un análisis de personaje de Snow ok vamos a ser testigos de eso Snow por supuesto que es el protagonista y ya lo tenemos grabado en la mente como este gran antagonista de las historias de los juegos del hambre por otra parte hay que tener presente que si evaluamos los acontecimientos que se nos relatan se nos muestran en esta película definitivamente más que ser una película de aventura o de acción definitivamente esta película se podría catalogar como una película que es como un thriller yo diría que es un thriller es un thriller dramático y enmarcado en un universo fantástico ok yo creo que es la mejor manera de definir a esta película un thriller dramático en un universo fantástico bueno esto es algo muy personal seguramente ustedes tendrán su propio criterio su propia opinión cuando vean la película por favor no duden dejar sus opiniones abajo en los comentarios pero continuemos llegó el momento de hablar de lo bueno y lo malo de esta película como siempre hago cada vez que hablo y hago un video de crítica de alguna película así es llegó el momento de hablar de lo bueno y lo malo porque cada película tiene eso tiene su lado bueno y también tiene su lado malo vamos a empezar por lo bueno sí lo bueno de esta película por lo bueno de esta nueva producción de los juegos del hambre esta precuela que ya está disponible en todas las salas de cine lo bueno de esta película es en un primer término que esta película es una película que no busca no busca justificar a Snow ok nosotros tenemos bien grabado en la mente como un antagonista muy muy poderoso muy maquiavélico de los juegos del hambre y es un hombre muy malo verdad que sucede en esta película no se busca justificar Snow sino que busca de cierta manera ayudarnos así ayudarnos ayudarnos a ustedes y a mi a comprender mejor a este personaje ok en ningún momento se busca justificarlo sino en cierta manera ponernos en sus zapatos ok para poder entenderlo este es el primer punto que en mi criterio es un punto positivo de esta producción cinematográfica otro punto positivo de esta película es que es una película que entretiene entretiene mucho y es una película que no se hace pesada y no se hace larga cosa que me gustó mucho también por otra parte otro punto positivo de esta película es que esta película es una película en la cual tiene una alta fidelidad al diseño de producción y vestuario ok cuando ustedes lo vean se van a dar cuenta esa alta fidelidad disculpen ustedes del diseño de producción y vestuario es bastante llamativo un punto positivo también otro punto positivo de esta película es que esta película es una película que se nota que va dirigido a su público objetivo ok ya que en esta película cuando salieron las primeras películas de los juegos del hambre verdad sus principales sus principales las principales personas que fueron a ver estas películas fueron chamos fueron adolescentes ok algunos porque habían leído los libros de los juegos del hambre y otros porque fueron movidos por la curiosidad ok que sucede actualmente esos chamos ya son hombres y mujeres adultos ok por lo tanto esta película va dirigido justamente a ellos a esos hombres y mujeres que ya son adultos que ya crecieron que ya son hombres y mujeres hechos y derechos y ahora son testigos de esta nueva película en la cual se muestra el origen de Snow así es esta película va dirigido para ellos y por último esta película muestra una muy buena evolución en el personaje de Snow así es considero que definitivamente esos son los puntos positivos de esta película pero bueno llegó el momento si llegó el momento también de hablar de lo malo lo malo de esta película lo malo de esta película a ver como lo podría resumir como se los podría resumir lo malo de esta película de los juegos del hambre de esta precuela es lo siguiente en un primer término yo les hablaría del ritmo si el ritmo el ritmo de esta película es un ritmo bastante particular porque no es el típico ritmo de una película de acción y aventura sino es un ritmo en la cual a ver como se los explico esta película funciona muy bien como una precuela ok eso se los comento de antemano pero esta película se nota que se respeta mucho el ritmo del libro así es para aquellas personas que leyeron el libro se van a dar cuenta que esta película respeta mucho el ritmo del libro y es un film que tiene sus altos y sus bajos pero marca la diferencia con respecto a la trilogía original así que tenganlo presente porque lo pongo como un punto negativo porque este ritmo tan particular que tiene la película es un ritmo que definitivamente no sé yo tengo mis dudas como lo vaya a abordar el espectador promedio ok deben tenerlo presente vamos a pasar al otro punto negativo ok y el punto negativo este si es un punto negativo fuerte es definitivamente las interpretaciones así es el performance la actuación de los actores y actrices que trabajaron en esta producción cinematográfica porque les comento hay una gran diferencia entre las actuaciones de Rachel Zegler ok esta actriz tan particular que sabemos que como cantante es muy buena ella es muy buena cantando pero como actriz como que no me convence a mí no me convenció mucho su participación en esta producción cinematográfica y eso contrasta mucho con la participación o el performance de otra actriz que también participó acá que fue Viola Davis Viola Davis en su participación como la doctora Gold que después fue su personaje la doctora Gold fue magnífica a pesar que ella salió poco en la película hizo un gran papel interpretando a su personaje hizo un gran trabajo ok por supuesto que también el actor que le dio vida al protagonista de esta historia que es Snow también hizo un buen trabajo hay mucho contraste entre esto entre el trabajo realizado con estos actores y eso se nota en la película definitivamente ese es un punto negativo en definitiva esta película de los juegos del hambre está disponible esta secuela de los juegos del hambre más que secuela es una precuela disculpen ustedes es una precuela de los juegos del hambre está disponible en todas las salas de cine y debemos verla más allá que una película de entretenimiento es una película en la cual se hace una gran reflexión sí aunque ustedes no lo crean esta película hace una gran reflexión en cuanto a la guerra así es a través de Snow ustedes se darán cuenta y tú que me ves qué opinas qué opinas de esta película te gustó no te gustó tuviste el tráiler eres fan de toda esta saga de películas de los juegos del hambre leíste el libro déjamelo abajo en los comentarios déjame abajo tus impresiones mira que te estaré leyendo y abajo también en la descripción de este video podrás conseguir mis redes sociales si así lo deseas me puedes agregar para que conversemos sobre este y cualquier otro estreno cinematográfico de lo que resta de este año 2023 te gustó este video crítica opinión sobre la nueva película de los juegos del hambre esta precuela esta secuela precuela bueno ya uno se pierde si de los juegos del hambre dale like si te gustó este video compártelo sabes que cada vez que la gente hace eso cada vez que la gente le da likes y comparte mis videos créanme que me ayudan muchísimo y suscríbanse a este canal por favor suscríbanse a este canal a Sergio de noche si lo hacen este canal seguirá creciendo y seguirá informándolo sobre todo lo relacionado con el mundo del séptimo arte el cine y por último nunca lo olviden el cine es para entretenernos el cine es para desconectarnos esta realidad si desconectarnos esta realidad que es tanto no agobiado y definitivamente el cine es para pasarla muy bien ustedes y yo todos nosotros vamos al cine nos sentamos en la butaca y frente a la gran pantalla vemos esa gran película que nos interesa que en este caso puede ser esta nueva película de los juegos del hambre porque sabemos que la vamos a pasar muy bien